La tarea de vestir a la madre de todos los paraguayos no es poca cosa. La hermana Anacleta lleva a cabo esa labor desde hace más de 50 años. Ella reside en el Colegio Cristo Rey de Caacupé, a pocas cuadras de la Basílica. Vine en 63 de la Argentina, estuve mucho tiempo en la Argentina y cuando volví estaba una señora que vestía a la Virgen, que venía de Asunción, se llama Victoria de Añasco. Y ella me venía a llevar con ella, me venía siempre a llevar con ella, no buscaba a otras hermanas y a mí, me llevaba. Y entonces yo vestía con ella, me enseñaba a vestir con ella. En el 2003, la señora Victoria de Añasco falleció y la responsabilidad de vestir a la Virgencita Azul quedó en manos de la hermana Anacleta, que hoy en día es acompañada por otras hermanas en la prestigiosa labor. Para vestir tenemos que tener todos ropitas, todos completos, tenemos que tener las capas, el vestido de bordado, todos, ropitas de abastos, la Viriñaki, todos, lleva mucha tiempo, mucha ropa. Las vestimentas que luce la Virgen durante su festividad son proveídas por personas que pagan de esa forma sus promesas. En algunas ocasiones, las prendas son donadas por la Secretaría de la Basílica. Para la hermana Anacleta, vestir a la Virgen es una gran bendición y aún más la responsabilidad. Para mí es una gracia tan grande que podía ser otra persona que merece más que yo. Y la Virgen hemos vestido porque ahí está la fotografía del Padre Ayala Solis, que vino, él es el que hizo traer a las hermanas para cuidar a las imágenes. Entonces las hermanas que iban pasando también muchos años, después me quedé yo hasta ahora, no sé hasta cuándo. Gracias. Gracias.